¿Qué es el Domingo de la Pasión del Señor? Este 2023, de manera especial, en nuestra patria, es un año lleno de gozo y de alegría. Así como tantos esperaban al Mesías, así a nosotros se nos da la inmerecida alegría de ver en pocos días más en los altares a nuestro primer obispo, Monseñor Jacinto Vera. Y entonces, en este tiempo de preparación hacia esa beatificación, a reconocer lo que ya se le reconocía en vida del santo hace más de 140 años, cuando el poeta de la patria, Zorrilla de San Martín, decía en nombre de todo el pueblo, el santo ha muerto. Porque ya se le reconocía así, no era por preciosas celebraciones que las tenía, ni tampoco por grandes magnificencias. Jacinto Vera se destacó por ser el padre de la Iglesia Uruguaya, siendo el padre especialmente de los pobres, de los más desfavorecidos. No tuvo para sí nada, ningún bien personal. Se despojaba hasta de su propia ropa para servir a los más necesitados. Pero también recorrió nuestra patria por más de tres ocasiones en aquellas épocas de tanta dificultad. Por eso digo, esta Semana Santa, hemos de vivirla en consonancia con ese tiempo, en consonancia con lo que nos toca vivir, queriendo también nosotros ser discípulos de Jesucristo, ser sus misioneros, como lo fue don Jacinto. Recorremos, acabamos de escuchar, la pasión del Señor, toda esa trama que le lleva a esa muerte ignominiosa. Pero sabemos también que al fin de esta Semana tendremos la Vigilia Pascual, tendremos ese momento tan anhelado de la Resurrección de Jesús, ese momento que también esperamos poder vivir nosotros. Y hoy, como les decía, nuestra Iglesia Uruguaya espera con alegría, porque seguramente este regalo que Dios quiere hacernos hoy tiene un significado más profundo que un acontecimiento que viviremos en una hermosa Dios lo que era celebración en el Estadio Centenario. Porque la vida y el testimonio de Jacinto tiene que arraigarnos a nosotros en la vida de Jesús. Y como Él, en otro tiempo, este tiempo, el que nos toca vivir a nosotros, ser verdaderamente testigos del Resucitado. Y decir, ante cualquiera persona que se nos oponga, no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. Jesús nunca se echó atrás, nunca buscó su comodidad. Es más, ante aquellos que tenían el poder, entre comillas, de perdonarle la vida, no se amilanó, porque Él se entregó para hacer la voluntad del que lo enviaba, del Padre Dios. Así también nosotros vivamos felices este tiempo, pero comprometidos que realmente Uruguay se llene de alegría en esta Semana Santa y a partir del 6 de mayo también con este nuevo Beato regalo para toda nuestra Iglesia. El Señor nos permita vivir esta Semana llenos de sentimientos de caridad, de esperanza, renovados en nuestra fe.